Bueno, Ciencias Naturales habla de la historia de una nena en una escuela rural en el medio de la nada, de las montañas, que no conoce a su padre, es hija de madre soltera la madre no quiere que conozca a su padre y ella decide emprender un viaje en búsqueda de su identidad, de su origen la ayuda a su maestra y bueno, la película habla de ese viaje No sé si estoy capacitado para aconsejar a alguien de nada pero bueno, esta es mi primer película, hice muchos cortos antes varios de ellos malos, funcionaban como aprendizaje, como experiencia y creo que lo que a mí me resultó, que es lo que puedo decir es el hecho de hacer, de probar, más allá de las dificultades y digamos, a mí no es que de golpe hice Ciencias Naturales y estamos acá en San Sebastián en Berlín y en otro en Guadalajara, sino que antes hice, no sé, 10, 15 cortos que salieron muy mal y seguía siendo igual, digamos, y esos cortos no entran a ningún lado salvo el último que ganó en Biarritz, que es un trabajo que estoy contento pero todo lo previo fue caerse y levantarse, caerse y levantarse porque era una frustración total, digamos, cuando uno ve que no entra a ningún lado que no está logrado, porque más allá de entrar o no entrar a un festival cuando uno ve el trabajo, se da cuenta si sucede o no sucede si pasa algo interesante, si te crees lo que transcurre o no y ahí está, eso es, como consejo, entre comillas, es hacer a conciencia si, lo mismo, y te digo algo quizás, por ahí más, desde el guion que la realización que está bueno, a veces un guionista tiene una película o termina de escribir una, no una película, sino un libro, un guion y si se quiere también como consejo vuelvo también, me sumo a lo que es él, no soy muy bueno para dar consejo pero sí, la paciencia, el guionista creo que si hay, si puedo decir algo es la paciencia como de mover el libro, conectarse con directores, conectarse con actores este, nada, tener como esa paciencia en el trabajo que uno dice más que nada, no, los cortos en sí fueron, digamos, armados como cortos sí escribí antes de Ciencias Naturales, no sé, cuatro guiones, cuatro, tres guiones tres y medio, tres guiones de largometraje y no los pude filmar justamente por esta cosa de las dificultades para conseguir financiación de las esperas, pero uno cuando le encuentra la vuelta y entiende de que a veces el tiempo puede colaborar, o sea, y lo entiende y lo acepta porque si no es imposible, se puede, digamos, en Argentina está el Inca que funciona, digamos, bastante bien y hace que si uno quiere filmar una película, la filma entonces, creo que eso está muy bueno y es muy bueno en Argentina, digo sí, sí, en realidad las dos fueron primera opción, Paula Herzog, que es la nena la había visto en el premio en una película mexicana de Paula Markovich una muy buena película, que incluso tuvo muchos premios y no quería arriesgarme a ir a filmar a la montaña con una nena que no haya tenido experiencia en filmar quería estar más o menos tranquilo con eso y la verdad que cuando uno de los chicos de Córdoba de la productora con la que trabajé para filmar me recordó el premio, no lo dudé la fui a ver a Paula, le hice un pequeño casting, entre comillas, porque no era un casting era solamente filmarla y ver si grabarla y ver si realmente podía expresar lo que la película demandaba la historia demandaba y me di cuenta al toque en dos segundos que era ella y Paula Barrientos fue una idea de Vanessa Weinberg, que es una de las actrices que interpreta a la madre la nena en Ciencias Naturales y es una actriz muy reconocida en Argentina y la verdad que fue fundamental trabajar con ella, se ayudó mucho, más allá de lo que hizo en la película fue fundamental lo que hizo para el equipo, la garra que le puso, las ganas, todo no, la verdad que por un lado los premios es una cosa súper linda, es un reconocimiento y es como nafta para que te da muchas más ganas, pero digamos yo entiendo que los premios en cine son como muy subjetivos y dependen de muchas cosas que no dependen de uno, entonces en ese sentido creo que para nosotros fue muy importante pero hay que tomarlos como algo también relativo, como ganamos podemos no haber ganado tranquilamente depende de un montón de cosas y en relación a la próxima película la vara alta creo que ya está, es como lo mismo que antes de hacer Ciencias Naturales es como la intensidad y las ganas y el deseo de hacer y de filmar más que decir bueno, no me tengo que quedar atrás o tengo que entrar a tal festival o sea es muy importante estar en los festivales y ni hablar, es súper importante pero el trabajo no sale desde esa búsqueda sino desde otra búsqueda expresiva, digamos no, coincido, es un poco, también es una inyección de, es un incentivo para volver a trabajar pero sí coincido totalmente con lo que dijo Matías, no es determinante lo determinante son las ganas de seguir haciendo y de seguir disfrutando de hacer películas que es muy difícil, muy costoso y aprovechar esa oportunidad que, digamos, yo tengo la experiencia de un amigo, Neto Villalobos, un director de Costa Rica que incluso estuvo aquí en San Sebastián el año pasado hizo su película con este método de crowdfunding y lo pudo realizar yo no conozco mucho de eso, no lo sé pero sí sé que es posible y que se hace y que funciona a él le funcionó y pudo firmar su película sí sé que tiene sus complejidades y que tenés que saber manejarlo porque por ahí, si no, es como muy, muy, muy cuesta arriba, digamos si podés armar todo, pero si tenés muy poca gente es como todo un armado que hay que hacer la experiencia de él, digamos, vos me estás preguntando si se puede o no y yo vi que él lo sacó adelante y le fue muy bien, digamos incluso estuvo acá, su película estuvo nuevos directores y bueno, hablando, ¿querés opinar? no, 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 me parece que está en alza, está buenísimo en ese sentido, ¿no? creo que hay un montón de producciones nuevas y bueno, acá con Horizontes Latinos, o sea, lo que uno va viendo me parece que es un muy buen momento, muy buen momento sí, viene, en realidad yo siento que a nivel latinoamericano hay realizaciones súper, súper interesantes y está muy bueno porque es, digamos, tenés de todo tenés megaproducciones, por ejemplo, Relatos Salvajes que está acá, que es una película súper interesante con Darín y con todo y muy bien hecha, de verdad y después de las Ciencias Naturales y después de las Ciencias Naturales, en las Antipo, ¿verdad? que es una película chiquitita por eso digo, eso es muy interesante, ¿no? que hay, que está habiendo, digamos esa diversidad que antes una diversidad que antes, ojalá que, por ejemplo con películas tipo Relatos Salvajes que no sea una cosa aislada sino que se empiece a hacer cine de ese tipo y también que siga habiendo más y más películas como Ciencias Naturales que haya, de las dos cosas está bueno y en otros países de Latinoamérica bueno, México ni hablar, bueno, sí, ni hablar y que están produciendo muchísimo pero también ahora se está abriendo mucho a otros países como Chile, Colombia, incluso Bolivia Paraguay, yo no vi 7 cajas pero no me pararon de hablar bien de esa película, quiero verla o sea, está abriendo mucho y creo que para bien, digamos, claramente bueno, ahí socialmente es un tema demasiado complejo, ¿no? complejo, digamos, yo te puedo hablar desde mí que no conozco mucho de eso, pero te puedo dar una opinión la verdad que no lo conozco en profundidad el tema sí sé que, por ejemplo, en Argentina hay, creo que más de la mitad de la población o la mitad, no sé sí, totalmente centralizado está centralizado en Buenos Aires y ahí, digamos sobrepoblado claro, sí, no sé si sobrepoblado pero bueno, está todo muy concentrado ahí y hay un país gigante donde hay mucha menos gente, ¿no? y muchas menos oportunidades también claro, la gente va pero más que eso no podría opinar porque la verdad que desconozco y más también viendo un panorama en general de lo que viene que es un poco lo que vos decís un poco menos en Argentina parecería no ser un problema y es un problema y desde la intención política ni siquiera se lo plantean como un problema, ¿no? como acostumbrados a ese sistema de centralización pero bueno no tenemos que en algún momento alguien haga pero en relación a ahí te puedo meter algo con Ciencias Naturales que es no refería a eso de Córdoba sí, que bueno que por ejemplo que en este lugar donde formamos Ciencias Naturales hay una escuela o sea los chicos tienen ahí no te puedo hablar de, no sé del Chaco porque no conozco pero sí de Córdoba tienen posibilidades vos ves los chicos que van al colegio que los padres se preocupan porque vayan al colegio y hacen 6 horas a caballo y van al colegio y tienen escuelas cuestas digamos geográficamente en los lugares indicados y los chicos van a la escuela o sea eso no es menor decirlo o sea eso en Argentina por lo menos en Córdoba funciona vitalidad identidad origen queda una queda una sí y te diría naturaleza 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 naturaleza